Vecinos de la colonia Gonzalo Guerrero manifestaron su enojo y malestar por los fétidos olores que se están generando por el rebosamiento de aguas negras en las alcantarillas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, exigiendo que el personal de esa dependencia realice los trabajos de mantenimiento para evitar ese tipo de situaciones que afectan directamente en la salud de los residentes de esa zona, sobre todo en los menores de edad, que sufren de la peste que se genera en esa colonia. Sí, sobre todo por el turismo y pues la gente, pues la verdad nos enfermamos. Hace poco con mi hermanito pues estuvo así oliendo esos mal olores y pues la verdad le pedimos acá para que haga los trabajos que debe de hacer y que no nos dé con una mala imagen para los cozumeleños, porque la verdad eso da una mala imagen como para nosotros y como para el turismo. Y pues la verdad le pedimos acá para que haga el trabajo como debe de ser y pues para que ya no salgan los malos olores y por eso los malos olores igual traen la enfermedad y a veces igual los perros por eso no se quitan también en la calle, los animales, los buitres, es lo que los trae la enfermedad, sobre todo para los niños. Y pues le doy gracias a ellos para que puedan hacer algo, sobre todo por eso. Desde luego se les debe dar mucho mantenimiento y pues es para nuestra protección también, pero por eso debo tener mucho, ¿cómo lo puedo decir? Deben ser más responsables los que se encargan de ello, ¿no? Deben tener más responsabilidad para nuestra salud y de los niños y de todo el cozumele. Porque cozumele es muy importante, no es una isla cualquiera, es una isla muy, muy importante, que ya somos muchos aquí en la isla que habitamos y en realidad pues sí se necesita mucha higiene para nuestra salud, claro. Esto es todo para los niños, ¿no? Los niños mayormente, los niños son los más importantes, porque es nuestro futuro. Vemos que salen, vemos que salen tantito a la calle y pues insoportable dolor, ¿no? Sí, exacto, sí, mayormente aquí por la transversal, no sé si ya la evitaron hasta el depósito de agua, esa calle, no sé qué calle, creo que la cien, algo así. Allí ya siempre que llueve, rebosa y se ve hasta lo amarillento del, ¿cómo le dicen? ¿El excremento? Sí, del excremento. La mera, verdad, sí, también por el aeropuerto, digo por la escuela, la que era la C-Citer, ¿no? Igual ahí también rebosan los alcantarillados, ¿no? Y ya urge que CAPA pues haga un mejor trabajo de mantenimiento. Muy necesario, muy necesario, porque pues todos lo necesitamos. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión. Landy Vera. Landy Vera. Gracias por ver el video.